Hoy veremos la parábola del sembrador. ¡Hola amigos! ¡Qué gusto volver a verlos! Hoy veremos un cuento de la vida diaria para simbolizar cómo las personas reciben las buenas noticias de salvación. Tengo buenas semillas. Las voy a plantar para querer mucho fruto. ¡Tembrador! ¡Mira! ¡Que te cayeron algunas semillas en el camino! Conecita, déjalas ahí. Pueden dar frutos. ¿A ver? ¡Aaah! ¡Los pájaros que las comieron en chileira! ¡Girú, girú, girú! ¡Espícame aquí! ¿Por qué esas semillas no crecieron? ¡Mira! Esas semillas simbolizan las buenas nuevas de salvación que tú le diste a todas las personas y no les importó ni les interesó tener salvación. ¡Vamos conejita! ¡Vamos a buscar esta buena tierra! Voy a plantar todas las semillas que llevo aquí. Ahora se checaron esas semillas de ahí junto a las piedras. Dejémoslas ahí. Puede que den frutos. Me puedo quedar aquí, viendo si esas semillas dan frutos. A ver... ¡Aaah! ¡Están creciendo! Pero eso... eso le está pegando muy fuerte. ¡No! ¡Tenían las de ahí chiquititas y se checaron! Ya voy a preguntar a Jesús, ¿qué significa? ¡Jayún! Esas semillas simbolizan el mensaje plantado en personas que recibieron con mucha alegría las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué pasó? Esas personas no se comunicaron conmigo. No oraron. No leyeron la palabra. Entonces, vinieron los problemas a su vida. y no tuvieron a quién aferrarse, ni a quién pedir ayuda. ¡Aaah! ¡Pedamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Se están cayendo más semillas! ¡Ten cuidado! ¡Allí se se cayó la noche de las espinas! ¡Qué gemora! ¡Qué gemora! ¡Tal vez crecen allí! ¡Yo me voy a quedar aquí, dejándome si crecen! ¡Están creciendo! ¡Mira cómo brotan! ¡Ellas chivan a la fruta! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Las espinas están creciendo más grande que ella! ¡No! ¡Las ahogaron! ¡Qué chus! ¡Espícame, chus! ¡Espícamelo! 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 Esas semillas simbolizan que fueron sembradas en personas que buscaron los placeres de este mundo y no les importó buscar a Dios. Buscaron las entretenciones de esta tierra. No dejaron tiempo ni lugar en su corazón para tener la esperanza de la salvación. ¡Uy! ¡Entonces! ¡Tampoco dieron frutos! ¡Mira conejita! ¡Llegamos a la buena tierra! ¡Aquí voy a sembrar todas las semillitas que llevo acá! ¡Ayúdame! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Sembramos todo! Ahora vamos a ver cómo crecen y dan frutos. ¡Mira cómo crecen! ¡Esa se está multiplicando 100 veces más! ¡Guau! ¡Sembrador! 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 Y esa de ahí se multiplicó 60 veces más. ¡Mira! Y esa se está multiplicando 30 veces más. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estas semillitas están dando frutos! ¡Amigos! ¡Búsquen ser una buena tierra! ¡Para que mi palabra crezca adentro de sus corazones! ¡Y nunca, 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 nunca se aparten de mí! ¡Los amo! ¡ condemnemos! ¡Ahora sí!